Tres parques de Tuxtla Gutiérrez fueron cercados y dentro de ellos comenzaron a realizarse obras. Se trata del Central, el 5 de Mayo y el Aguaje ubicado en las granjas. Entrevistado al respecto, el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, dio a conocer que se trata de acciones que ejecuta en la capital, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, que depende del gobierno federal. Pero además, informó que esta dependencia federal realiza una importante derrama económica porque también remodela el Polideportivo y el Mercado de Patria Nueva, con una inversión global de 175 millones de pesos. Sí, estamos muy en colaboración porque, mira, esas obras las ejecuta Empresas Chiapanecas, que son supervisadas por Sedatu, pero estamos muy pendientes, tanto del gobierno como del Estado, por si requieren alguna colaboración en específico. El secretario destacó que la Sedatu eligió en las licitaciones a Empresas Constructoras Chiapanecas y que su conclusión están proyectadas para antes de que termine el 2022. Asimismo, dijo que de manera general se trata de obras de introducción de mobiliario y árboles, de tal forma que se conjugue embellecimiento con funcionalidad. Por ello, hizo un llamado a cuidar los espacios públicos. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.